Hace unos 30 años, cuando promediaba esa década que ahora parece volver, la década de los 90, empezaron a haber escraches en las calles. Fue después de que primero había habido un gobierno que dispuso la ley de obediencia de vida y la ley de punto final, y de esa manera frenó, me refiero a Raúl Alfonsín, el mismo proceso que había empezado con el juicio a las juntas, un proceso inédito que implicó juzgar a los milicos genocidas de la época de la dictadura por delitos de lesa humanidad, por cosas espantosas, por torturas, por tormentos, por robo de niños, de bebés, por asesinatos, secuestros, por supuesto, robos de dinero, de todas las propiedades, hay gente a la que la saquearon, la despojaron completamente de todo. Ese proceso inédito en el mundo se interrumpió con las leyes de obediencia de vida y punto final. Después había venido otro gobierno, que fue el de Menem, que dispuso el indulto. Entonces, algunos de los milicos que habían sido juzgados por esos delitos aberrantes se fueron libres. Entonces, en aquel momento, los que eran hijos de las víctimas de esos delitos aberrantes, empezaron a hacer estos escraches. Decían lo siguiente, decían, si no hay justicia, hay escrache. Y lo que buscaban era, por ejemplo, ver cómo esos torturadores, asesinos, ladrones de bebés, iban libres a comprar en el almacén, igual que cualquiera de nosotros, y los rodeaban, los fotografiaban o les hacían simplemente cantitos alrededor y avisaban a los vecinos que en ese barrio vivía un genocida. Claro, era un grito de impotencia, una reacción ante una injusticia tremenda por parte del Estado, que dejaba desamparadas a esas víctimas y que les decía, además, lo tuyo nunca se va a resolver. No vas a saber nunca dónde está el cuerpo de tu padre, de tu madre, el de tu hermano. No vas a saber nunca qué pasó con tu tía, con tu amigo, con tu compañero de trabajo. El escrache fue una forma de reaccionar ante esa tamaña injusticia que estaba cometiendo el Estado, justamente. Y era una forma de defenderse en democracia y sin atacarlos físicamente, ni pegarles, ni mucho menos dispararles, ni nada de eso, de tipos que habían hecho cosas realmente muy jodidas, ¿no? Que en persona, en algunos casos, los habían torturado a esos que iban y los escrachaban. Después de eso vino el ciclo kirchnerista y la reapertura de esos juicios. No solamente por el impulso que le dio el kirchnerismo, sino porque el Congreso muy valientemente derogó aquellas leyes que habían garantizado la impunidad para los genocidas. Entonces empezaron los nuevos juicios de lesa humanidad y muchos de esos que estaban libres y que eran escrachados fueron presos. Fueron presos y terminaron su vida presos. Lo cual habla de cómo se completó aquel proceso que muy valientemente inició Alfonsín, pero sobre el cual en un momento tuvo que retroceder por la presión de los mismos milicos que todavía seguían organizados. Bueno, mucho tiempo después volvió una práctica que algunos asimilan a esa y le llaman escrache, pero que en realidad es una cosa espantosa. Es alguien que agarra un teléfono celular, ve a alguien que no piensa como él, lo filma y lo empieza a agredir. Lo empieza a agredir mientras lo filma, de tal modo que esa persona pública que está siendo filmada reaccione ante la agresión y entonces después viralizar a ese tipo o esa mina enojado, supuestamente. Esto es algo que está pasando desde hace varios años. Es una de las consecuencias del hecho de que todos tengamos una camarita en el bolsillo todo el tiempo, que es eso, un celular. Pero está pasando cada vez más y pasa como parte de un clima de intolerancia y de violencia callejera, cotidiana, que empieza a afectar nuestra convivencia en democracia. Esto es jodido porque primero puede generar episodios de violencia, episodios de violencia física, puede que alguien termine lastimado. Ha pasado, pero sobre todo porque es muy injusto. Es una situación de muchos contra uno. Es una situación, además, del que está expuesto en un momento de su esfera privada, con su familia o qué sé yo. Y además, no es que hay una denuncia de un delito impune. Es simplemente la expresión intolerante del no poder convivir los unos y los otros. Esto pasó con Juan Grabois en un bar de Palermo, donde estaba comiendo una medialuna y tomando un café con su padre. Su padre, Pajarito Grabois, se sabe, es un dirigente peronista que en su momento tuvo trascendencia, mucho menos que la que tiene hoy Juan Grabois, que fue candidato a presidente y que sacó un millón de votos. Alguien se acercó, lo empezó a filmar y empezó a hacer esto. Bueno, ahí lo tenemos, al gerente de la pobreza, café 1200, empanada 1000, Cervini Salguero, Palermo Chico, después no sabemos de qué labura ni nada. Mirá, yo soy Roberto Grabois. Este es mi hijo y vos sos un reventado hijo de remit puta. Sos un hijo de puta. No, sos un hijo de puta. No, yo soy un padre. No, matela. Y... Bueno, después el que vio el video, el que vio el video que es viral en redes sociales, lo habrá visto. Este es el momento en el cual Grabois se para correctamente y le dice, ¿qué me querés decir? Y el tipo arruga, se va. Lo único que quería era molestarlo, interrumpir ese momento, generar una situación de violencia para después justamente difundirla en redes sociales y viralizarla. Es algo completamente intolerable que pase esto en democracia, porque si Juan Grabois cometió algún delito, este ciudadano tranquilamente podría denunciarlo. Hoy no hay una ley que le garantice impunidad a Juan Grabois como pasaba con aquellos milicos en los años 90. Pero cuando Juan se para y le dice, ¿qué me querés decir? Cuando se le aproxima, el tipo retrocede y después termina hablando en la vereda enfrente con él y Grabois le dice, mirá, esto que estás haciendo es incorrecto. De hecho, lo que hace el papá, Pajarito Grabois, que le dice, vos sos un recalcado hijo de mil putas, cosa que además a mí la gente que sabe insultar me genera una especial admiración. Es completamente comprensible porque le estaban insultando al hijo adelante. Y el tipo se podría haber muerto de un paro cardíaco, pues es un viejito. Al que le están insultando al hijo, le están sometiendo a un estrés tremendo, en una situación callejera, por nada. El otro dice, mirá, 1.200 pesos una medialuna, 800 pesos un café. ¿Qué es lo que vale un café, lamentablemente, y lo que vale una medialuna? No es ningún delito pagar por eso, pagar por una medialuna esa guita. En todo caso es algo que cada vez menos gente puede hacer y eso es una cagada. Pero eso es algo que hay que discutir sin agresiones personales. Algo parecido está pasando con un episodio que protagonizó Nick, un humorista que no es respetado por sus colegas, no porque sea macrista, porque cada vez se referencia más con posiciones de derecha en el campo político y porque cada vez está justamente de peor humor, paradoja para un humorista más enojado y más violento, sino que es en general criticado por sus colegas por plagiador, porque roba el trabajo ajeno. Bueno, eso hace que nadie en general lo banque a Nick en el mundo al que pertenece. Pero Nick acaba de ser enjuiciado y le llevó una carta de documento de Estados Unidos, además por un estudio de abogados de Estados Unidos, acaba de ser enjuiciado por la familia Massa. ¿Y por qué le hicieron una causa, un juicio a Nick? Porque Nick tuiteó lo siguiente en noviembre de 2022, cuando el hijo de Massa estaba por irse a trabajar al Mundial de Qatar con una empresa de redes sociales que lo contrató como influencer, como artífice de parte de la cobertura. Ahí va a decir periodista, pero no, no es periodista, es simplemente un pibe que iba a cubrir parte de lo que pasaba en el Mundial. Algunos dijeron en ese momento un sitio que era auspiciado por YPF, que era auspiciado por entidades estatales sobre las cuales podía estar influyendo Massa. Bueno, si era así, bien podrían haberlo denunciado, cosa que no ocurrió. Podrían haber intentado que dé explicaciones quien lo auspiciaba a ese sitio que decidía contratar a Lorenzo Massa, a Toto, como le dicen en su familia. Bueno, Nick no lo denunció. Nick directamente eligió tuitear lo siguiente. Para vos no hay dólares. Para vos verlo por TV. Para el hijo de Massa, dólares, Qatar, pasaje en primera bancado por AFA, YPF y Aerolíneas Argentinas. Vacunas, ellos primero, VIP. Fiestas en pandemia, ellos sí. Vos jodete. Patrimonios, ellos millonarios. Vos pobre. Memoria, hashtag niño gnocchi. Hashtag niño gnocchi. Le pone Nick a un pibe que en ese momento era menor de edad. Bueno, obviamente las redes sociales, la mitad del país, se puso en contra del hijo de Massa en ese momento. Y ojo que yo estoy diciendo esto, tengo una calentura, estoy re enojado con Massa por el desenlace de la campaña y por el último año y medio que hizo de gobierno, ahora que estoy mirando los números del saldo de su política económica, más todavía. Pero fijate vos lo que termina pasando. Envalentonados por Nick, en patota y de a muchos, le caen a un pibito que lo único que había hecho de malo era ser el hijo del ministro de Economía o ser el hijo de un tipo importante de la política. Y le caen al punto tal de que él se arrepiente y no viaja. Me acuerdo porque en su momento, yo dije, qué mal que pase esto, ¿por qué no viajó? ¿Por qué no fue a hacer su laburo? Bueno, porque no aguantó la presión. Vos me dirás, hay niños ricos que tienen tristeza. Sí, es un niño con una familia de muchísimo dinero, Totó Massa. Ahora, fijate lo que pasó con Duki. Expresó su angustia en público, siendo el más famoso y millonario de los traperos. ¿Por qué? Porque cuando uno está expuesto, no es que se anula la angustia ni la vulnerabilidad ante la crítica ajena. Al revés, se multiplica. Y hay gente que puede no tolerarlo eso. Las cosas que le pusieron, las amenazas de todo tipo, que le llegaron a Lorenzo Massa por esto, son realmente inenarrables y mucho más para que la sufra un menor de edad. Y aún así, Nick lo que siente es que a él lo persiguen por opinar distinto. Bueno, la opinión es libre, por supuesto, pero uno se tiene que hacer cargo de lo que opina. Cuando a mí me llevaron, que me lo han hecho a tribunales por haber escrito cosas en redes sociales, lo que hice ante la jueza que me tocó fue decirle, vea, señoría, yo sostengo todo lo que puse. ¿Por qué? Bueno, porque yo no tuiteo hashtag niño gnocchi. Porque yo no le tuiteo para el hijo de masa dólares, vacunas, fiestas en pandemia, patrimonios millonarios, todo lo que le está endilgando, endosando a un pibito que no tiene los recursos que tiene un adulto para defenderse y mucho menos alguien que, como Nick, está acostumbrado, porque tiene el cuero duro, a que lo puteen todo el día. Bueno, estos son dos episodios que estaría bueno que no pasen más. ¿Por qué? Porque la democracia es una forma de elegir nuestras autoridades, pero también es un marco de convivencia. Y así como en las elecciones se expresó una mayoría contundente que dijo que tiene que gobernar Javier Milei, es preocupante que después hayan aparecido voces como la de Mauricio Macri, hablando de los orcos y diciendo que los argentinos de bien van a salir, los jóvenes, pero los no tan jóvenes también, a defender las reformas del presidente electo en contra de esos orcos en caso de que se movilicen. Y es jodido porque esa expresión, la de argentinos de bien versus orcos, fomenta episodios como estos. Hace que un boludo agarre un teléfono y se le vaya al humo a Juan Grabois y le diga vos qué vergüenza, vos los gerentes de la pobreza, la casta, estás acá tomando un café. Bueno, eso no es democracia. Uno puede en democracia dirimir las diferencias en tribunales, lo puede hacer en las elecciones, que de hecho ya acabamos de hacerlo y hubo un claro ganador, pero esa pelea mano a mano, cara a cara, en la calle, puede terminar muy mal. Puede terminar peor que todos los episodios de violencia previos que tuvimos. Puede terminar en una guerra civil, en derramamiento de sangre absurdo completamente en la Argentina. Y es peligroso porque más allá de si usó esta expresión Videla o no, que hay quienes lo referencian en él, el uso del argentinos de bien, marca una delimitación que deshumaniza al otro. Es lo que pasó cada vez que un colectivo poderoso fue a aniquilar a otro más débil. Es lo que pasó con los esclavos. Como eran menos que humanos, entonces se los podía azotar, castrar, se los podía separar de sus familias, no eran humanos. Es lo que pasó en la campaña del desierto, que como era desierto, no había humanos, había animales. Bueno, les pasamos por encima. Así aniquilaron pueblos enteros. Es lo que pasó en el holocausto, cuando claramente al judío, al gitano, al comunista se los trataba como menos que humano y por eso se los podía amontonar y meter en cámaras de gas o directamente matar de hambre en medio de trabajos forzados. Bueno, todo esto es muy peligroso para nuestra convivencia. Sea lo que sea que vaya a desplegar este gobierno como primeras políticas, estaría bueno que se haga en el marco de la democracia, donde hay lugar para la protesta, donde ningún argentino de bien tiene que salir a palear a ningún orco. En todo caso, si hay desmanes, si hay disturbios, tienen que ser encausados por las fuerzas de seguridad sin una represión desmedida que deje lastimados, heridos, ni muertos, cosa que ha pasado. Y también hay que perderle el miedo a eso porque es parte de la democracia, porque los gobiernos que se fueron antes de terminar su mandato se fueron porque gobernaron para el orto, no porque nadie les haya dado un golpe de Estado, se fueron porque mataron gente en la represión, se fueron porque rompieron estos marcos de convivencia. Era espantoso ver en la época de 678 cómo usaban, por ejemplo, el canal estatal para señalar a quién había que putear de los periodistas que hablaban en contra del kirchnerismo en ese momento desde los medios de comunicación. Habría sido mejor que se discutieran en vez de personas las políticas. Y ahora lo mismo, estaría mucho mejor que en vez de discutir si grabó y se puede comer una medialuna de 1.200 pesos que hablemos de cómo hacer para reducir esa pobreza que avergüenza, que debería avergonzar a los macristas cuya gestión hizo que muchos caigan abajo de la pobreza y que debería avergonzar también a este gobierno peronista que se va, que siempre se jactó de beneficiar a los más pobres y que se va con 5 puntos más de pobreza en un nivel intolerable. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Verco.